hola bendiciones mis chicas espero que toditos estén bien bienvenidos a mi canal bienvenidos a su canal bueno este videito es súper súper corto no me quería quedar atrás con el acrygel pues casero porque lo hice no les voy a mentir pero me dio trabajo y trabajo y me lo ponía una uña y nada y nada y no se me bueno todavía van a ver ahí que me dio un poquito trabajo al ponerlo al tratar de moldearlo pero yo lo echaba más acrílico y más acrílico parece que necesitaba encima más acrílico porque pues tal vez me quedó muy cremoso para esa gente que ya lo han hecho y saben pues que me dejen saber pero como ustedes ven la mezcla pero pues como pueden ver empecé bien chévere ahí aplastándolo como decimos llevándolo de ladito a ladito cerca de la cutícula y ahí se supone que no se me creo yo que no se me quede pegado al pincel pues a lo mejor pues le hacía falta más para mí más acrílico para darle la una consistencia mamá menos pegajosa verdad porque yo creo que está así porque tiene mayor pero yo la noté espesa bastante espesa no sé pero solamente lo hice para practicar para por eso le quería mostrar para que vea el dolor de cabeza que me dio y la la volvía y la ponía y no como que esto del gel no no es lo mío lo mío es en acrílico ahí yo lo que hacía era buscando más más acrílico y leche más acrílico a la mezcla y me quité eso y volví y me las puse aquí mezclé y mezclé otra vez y vi que pues quedó un poquito más pastosa más en la mezcla se ve más fuerte así que veremos a ver lo que seguí como quiera medio medio trabajito a lo que uno practica sabe todo es en lo que uno la práctica y le agarra el piso como dice uno le coge el piso porque verdaderamente pon a alguien que no sepa aplicar acrílico a ver si lo va a lograr sabe no le va a dar dificultad pues eso es lo que pasaba conmigo como ven me está dando dificultad manejar ese eso pero pues ahí seguía y seguía batallando se me quedaba pegado el pincel ya me estaba frustrando pero le dije no voy a seguir algo 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 aquí tengo que sacar algo y me quedo poco a poco me quedo ahí demen sus opiniones y me dicen que creen que le faltó o qué ya yo lo había puesto en lámpara estoy tocando la vez que me dio miedo como que se hundiera y no estuviera totalmente seca pero pues si endureció se me hizo fácil limarla también es verdad este botameno polvo porque ese polvillo nos fastidia yo digo que el polvillo ese del acrílico nos fastidia más que el mismo olor del monómero bueno ahí yo le pongo en el fin yo me la pinté como con un rosita pero no se notaba nada bien pálido bien pálido y pues monté el finish gel y y me gustó me gustó como quedó para ser la primera vez que hago esa mezcla y esa técnica en la manita chula de mi nieto se ve un poco bendito borroso pero nada pueden apreciar que por lo menos hay una uña y parece acrílico parece pero me quedó pero me quedo y los vídeos de divo y divo lo hizo la crema la mezcla esa me gustó chao choc no 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 no